Oh, 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 él lo va a solar Si lo pillen por la calle de chef Si lo pillen por la disco de chef Si lo pillen por el área de chef Mamá te, mamá está, mamá suelta Mamá te, mamá, te, mamá, te, mamá Yo sé que está revuelta Quiere que te dé la cintura completa Quiere que te baile, que te dé la puerta Pota, puta, je suis trop loin pour toi Quiere que te dé la puan, puan, puan de mi coquina A mi coquina, a mi coquina Quiere que te dé la puan, puan, puan de mi coquina A mi coquina, a mi coquina Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumbo A mi coquina, a mi coquina, a mi coquina Gracias.